La oficina de becas y de atención socioeconómica estrenó su nuevo sitio web. La nueva plataforma digital incluye una serie de mejoras en beneficio de los más de 20.000 estudiantes becarios. Con la renovación de este sitio, ahora la población estudiantil podrá realizar consultas y solicitudes en línea, desde un solo lugar a través de su cuenta de matrícula. El interés fue unificar una única página donde los estudiantes ingresan a informarse sobre las categorías de becas y tus requisitos y en ese mismo sitio puedan solicitar lo que son los respectivos beneficios y la categoría de beca. El sitio está constituido de dos secciones, como le decía, una sección de información donde el estudiante pueda ver todo lo que son producciones de la asignación de becas, de los beneficios, las cifras de los datos estadísticos que le acaba de mencionar, así como una sección de noticias. Dentro del sitio se incluyó una nueva opción de consulta personal mediante la cual el estudiante podrá ingresar su PIN y usuario de matrícula e informarse sobre la categoría de beca vigente y detalles de los últimos depósitos. Esto sin tener que realizar este trámite de forma personal. Digamos que la principal ventaja es la consulta personal, a menos a mi criterio. Digamos, cuando uno entra tiene la facilidad de consultar la información personal del último depósito y eso antes solo se podía hacer en la ventanilla y solo habían cinco días de diferencia. Ahora están los mismos cinco días hábiles, creo, pero uno los puede hacer desde internet. Entonces, si yo estoy en mi casa, lo puedo hacer. Esta nueva función muestra la categoría de beca vigente, así como todos los detalles de la ayuda económica correspondientes al último depósito realizado por la Universidad de Costa Rica. El nuevo sitio web también cuenta con una opción de soporte en línea o chat, el cual se habilitará en periodos de fechas importantes dentro del calendario estudiantil y con un horario que será definido por la oficina de becas. Los interesados pueden obtener más información en la nueva página becas.ucr.ac.cr